Yo miro a la pelota y le digo... Tu estas dura sin ir al gym Tacolibutin Maquillaje de zapora pa ti de sufrir Tu celular y tu corazón tienen fin Con nadie llora todas las relaciones pone fin Como se siente, como se siente Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo una semana mas que con... ¡Ay mi madre el bicho! ¡Ay mi madre el bicho! ¡Ay el bicho! ¡El bicho! ¡Mi madre el bicho! ¡Siiii! ¡Ya quedo! Pero si esta loco, si este tío es un imbecil Es un enfermo, si es que es un enfermo Es que joder, es que es normal, es que no es normal Si fuera normal no había todas las fronterias ¿Qué hace? ¡Si! ¡Ay mi madre el bicho! 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 Recuerda mi nombre, León Mese ¡Ay mi madre el bicho! ¡Ay mi madre el bicho! Te ataja suב�ущa! ¡Qué r 간단amente! ¡Horky! ¡Garr gedachtagúchaj! ¡SUSCRIBETE! Puede ser que esté un poco triste